La semana pasada yo no pude ir a Buenos Aires, hubo reuniones de algunos rectores con algunos diputados, con senadores en distintas instancias tratando de llevar un poco esta situación de reclamo fundamentalmente nosotros estábamos planteando el tema de presupuesto porque como ustedes saben se presentó un proyecto de presupuesto desde el SIN se elevó al ministerio en un presupuesto que no es el ideal es un presupuesto que entendíamos debía ser de alguna manera ajustado en la medida que nos pudiera permitir funcionar adecuadamente en una situación de contexto que sabemos que es difícil no podemos exigir solamente para el sistema educativo cuando tenemos otro ministerio que expulsan gente porque no tienen para pagar salario entonces creo que también tenemos que ser equitativos donde tenemos un sistema de salud que hoy por ejemplo en algunas provincias no tienen vacunas antirrábicas para las personas y sabemos que estamos teniendo más rabia en algunas provincias o que se le acotan, se le quitan la disponibilidad de algunos medicamentos a los adultos mayores creo que tenemos que ser conscientes también de esa situación y la reconocemos que es así pero en ese marco habíamos trabajado en un proyecto de presupuesto que no era el máximo, no era el ideal y después uno se encuentra con un posicionamiento eventualmente del ministerio diciendo estamos ajustándonos, estamos muy cerca de lo que pide el SIN y no, no es que estamos muy cerca de lo que pide el SIN queremos lo que pide el SIN porque lo que pidió el SIN lo manifestó, estaba acotado incluso sin tener un patrón de referencia como son las negociaciones salariales que generalmente se terminan de llevar adelante en el primer semestre entonces cuando uno trabaja en un proyecto de presupuesto tiene la progresión del incremento salarial para sumarla en el presupuesto porque el presupuesto del año siguiente tiene que sumar toda esa masa salarial de incremento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!